Hola Capricornio, bienvenidos a mi canal. Bueno mis amores de Capricornio, vamos a ver cuál es la predicción para ustedes en esta semana en cuestiones de salud, dinero y amor. Así que amores, les voy a pedir que para que ustedes puedan recibir su predicción, no se me van a cruzar ni de manos ni de pies. Entonces, que por favor recuerden que estas tiradas son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir Capricornio. Vamos a ver cuál es tu predicción en cuestiones de salud, dinero y amor. Vamos a ver qué viene para ti, no sin antes mirar cuál es el mensaje que los ángeles tienen para esta semana. Miren, se están cayendo muchísimo las cartas, yo lo voy a dejar aquí, así. Este es el ángel Leyalet. Este es el ángel que nos habla de la paz, el ángel de la sanación, el ángel de la purificación, donde te dice que esta semana trata de purificar tu energía. Puedes hacerte bañitos o con salis marina y también trata de purificar tu energía sacando todo lo que hay ahí adentro, Capricornio. No pierdas tu esencia por otras personas, no te dejes llevar por el rencor, no te dejes llevar por el resentimiento. Trata de ser un poquito más compasiva contigo misma que con los demás. Deja que las cosas fluyan, nos dice este ángel para esta semana. Las cosas van a fluir. También nos habla de una petición. Tú has hecho una petición o llevas mucho tiempo esperando que este deseo se cumpla. Y este ángel nos dice que esta semana ya se van a empezar a abrir las puertas, se van a empezar a dar esos pasos para que ese sueño, ese proyecto que tú tanto deseabas y anhelabas se cumpla. Ok, Capricornio. Es un mensaje bastante bonito de los ángeles para ti. Ahora miremos qué tienen las cartas. Bueno, vemos que a pesar de las sobrecargas, hay una propuesta, llega algo de dinero para ti. A ver, Capricornio. La carta del mundo es la carta de la culminación, donde todo termina, donde ya has atravesado. Yo siento que Capricornio ya ha atravesado por muchas situaciones. A pesar de tu corta o larga edad, has vivido mucho ya. Y también te has desvivido mucho por los demás. Y es hora de que empieces a vivir por ti. A ver, por tu felicidad y no por la de los demás. Es hora de que te enfoques en ti, en ser feliz, en lo que tú quieres. En darte un respiro, unas vacaciones, en consentirte, Capricornio, porque lo necesitas. Literalmente lo necesitas. Date cuenta que últimamente ha habido mucho estrés. Últimamente has estado como muy a la defensiva. Últimamente has estado como peleando mucho con alguna persona en especial. O peleando por dinero, peleando por trabajo. O simplemente hay mucha guerra laboral. Pero veo mucho estrés en Capricornio esta semana. Por eso las cartas nos indican. Deja que las cosas fluyan. Aléjate de lo malo y trabaja tu energía. Purifica tu energía y purifica tus pensamientos. No te dejes llevar por la energía de los demás. Hay personas que lo único que quieren es inestabilizarte por envidia. Veo también que Capricornio esta semana va a tener que tomar una decisión muy importante en tu vida. Y siento que esta decisión la has ido aplazando. Has ido aplazando la toma de esta decisión. Puede que tenga que ver con trabajo. O también puede que tenga que ver con el arrepentimiento de un amor. Con la llegada de una persona a tu vida. Puede que esta persona ya haya llegado. Ya te está escribiendo. Veo que es una persona que quiere cambiar. Que quiere retornar contigo. Que quiere una nueva oportunidad. Y siento que tú estás como que le creo o no le creo. Como que estás tambaleando. Y es hora de que tomes una decisión. Esto es uno. Porque si me habla de un claro arrepentimiento. Me habla de un hombre que se fue. Me habla de un hombre que está a distancia contigo. Pero que te sigue observando esta persona. Que no importa que tan distantes estén. Lo que importa es que esta persona sigue pendiente de ti. O tú estás pendiente de esta persona. Porque ese puede ser otro significado. Puede que tú estés pendiente de alguien más. Y no te atreves a hablarle. No te atreves como a escribirle. Porque tal vez te da miedo. Su actitud. Porque tal vez crees que te va a rechazar. Porque tal vez crees que literalmente esta persona siga disgustada contigo. Aquí yo veo que uno de ustedes dos ya tiene pareja. Aquí yo veo que ya hay una relación como tal. O que tal vez se está dando algo. Así que puede ser tú que estés dialogando ya con otra persona. Y estés confundido o confundida por la llegada de tu espareja. O puede que sea él. Tu espareja. Quien tenga alguien ya. Y que esté confundido por tu llegada. O por tu aparición. O por haberte vuelto a ver. Porque yo siento que el destino nuevamente vuelve a juntarlos. El destino nuevamente vuelve a encontrarlos. Y esta semana se va a ir revolucionando demasiado. O sea, esta semana las cosas se van a ir dando. A manera de que tú y esta persona se encuentren nuevamente frente a frente. Porque aún no se ha cerrado este ciclo. Aún tienen cosas por dialogar. Y por aclarar. Un ciclo por cerrar. Además todavía hay un sentimiento aquí. Listo mis amores. Ojo vivo para las personas que tienen trabajo. Porque viene una propuesta laboral. Compra de un bien. Un negocio. Un terreno. Viene para ti. Y también la ayuda de alguien especial. O tal vez que viene esa ayuda que estabas buscando. Para las personas que tienen juicios. Y todo lo que tenga que ver con la justicia. No se me preocupen que es positivo. Asimismo también nos está hablando apertura de camino. Se abren los caminos para Capricornio. En cuestiones laborales y de dinero. Pero sobre todo me habla de negocio sociedad. Así que Capricornio. Si tú quieres un mejor pervenir. Si tú quieres una mejor estabilidad. Sal en busca de esa estabilidad. Recuerda que nada te va a llegar a tu casa. Nada te va a caer del cielo. Porque puede que hayan algunos Capricornios que digan. No, es que estoy estancado. No está sucediendo. No ha pasado nada. Pero estás en tu casa esperando a ver qué es lo que sucede. Y no. El dinero está. Y hay que salir a buscarlo. Además también la energía influye mucho. Tu positivismo. El hecho de que tú estés pilas. En cuestión de lo que viene. Lo que sucede en ir a buscar. Mejor dicho. Ponte las pilas. Porque vienen cosas muy bonitas para ti Capricornio. En cuestiones laborales. Para las personas que están estudiando. Veo un cambio en cuestiones de estudio. Aquí me habla de cambios en estudios. Y tener mucho cuidado con los compañeros de trabajo. O con los compañeros de estudio. Porque esto quiere decir. Que esta semana si vas a estar en boca de muchas personas. O muchas personas a tu alrededor. Sobre todo las que te envidian. Van a estar como tratando de hablar de ti. O sea vas a estar. Van a estar. Como en una resiña contigo. Y también nos está hablando de que te vas a dar cuenta. De quiénes son esas personas. Mentirosas y falsas. Que están a tu alrededor. Así que debes de ser fuerte. Porque puede que sufras. Una gran decepción. En cuestión de. De lealtad. Porque hay mucha deslealtad. En ti. Demasiada. O sea. No es que tú seas desleal. Es que hay personas que son desleales contigo. Y. No te dejan avanzar. Bueno. Mejor dicho. Estas personas. Tiran la piedra. Y esconden la mano Capricornio. Así que mucho cuidado con eso. Para las personas solteras. Aquí nos está hablando de que Capricornio. Capricornio. Bueno. Hablemos primero para las personas solteras. Porque veo que estas personas están muy a la defensiva. En cuestiones del amor. Así que si tú estás buscando un amor. O si quieres la llegada de un amor. Primero que todo trata de sanar. Sanar y purificar tu energía. Para que ese amor llegue. Porque. Siento de que les ha pasado. Que llega una persona y se les aleja de la nada. O sea. Como que algo sucede. Algo se cruza. Algo. Algo termina. O sea. Algo pasa. En tus relaciones amorosas. Que las personas te dejan y te abandonan. Y tiene mucho que ver con tu actitud. La forma de ver las cosas. ¿Listo? Recuerda que no todo el mundo es paciente. Para esperarte. A que tú. Sanes. Entonces. Antes de querer tener una relación. O. Iniciar una relación. Trata de sanar tus relaciones pasadas. Amores. Y también me está hablando aquí de un capricornio. Que se envuelve. Que se envuelve entre dos amores. Como ya se los decía. Hay una confusión. Hay una química. Que estás sintiendo por alguien muy especial. Están haciendo una química. Están haciendo algo. Así que. Ojo para esas personas que están. Asaditas. Y están sintiendo química por ahí. Los orichas. El cinco de tierra. Mire. Esta química se puede estar dando con un signo sagitario. Escorpión. Veo mucho lo que es el sagitario y escorpión. En este signo. También nos está hablando los santos orichas. De que si tú quieres una apertura de caminos. O bueno. De que a veces hay que dar para recibir. Aprende a dar para recibir. Si tú eres una persona espiritual. Haz una ofrenda. Haz una petición. Pero cúmplela. Que todo lo que salga de tu boca. Sea cumplido también. Porque a veces como que decretas. Manifiestas. Dices. Y no lo haces. Al final como que te retratas. Y no terminas de hacer todo lo que empiezas. Siempre lo dejas en pausa. Entonces los orichas nos dicen. Es hora de que tú termines todo aquello que tú estás empezando. No lo dejes por la mitad. Porque no vas a saber. Si realmente las cosas van a funcionar. O no van a funcionar. Debes de terminar por más difícil. O duro que se ponga la situación. Debes de seguir adelante Capricornio. No te des por vencido. Que tú eres fuerte y guerrero. Y los ángeles del amor. Confianza. Confía un poquito más en tu pareja. Esta es la carta donde nos habla de confiar en el amor. Confiar en tu pareja. Y en la fe. Tu situación amorosa necesita fe. Necesita confianza. Por eso te hablo de purificar. Porque de pronto tú estás muy marcado. Muy marcada. Por secuelas de relaciones anteriores. Y esto lo que desencadena es desconfianza. Es irritación. Es que literalmente mantengas siempre a la defensiva. En cuestiones de la relación amorosa. Y puede que esta persona no sea perfecta. Pero que lo está dando todo por ti. Lo está dando todo por ti Capricornio. Ha cambiado algunas cosas por ti. Pero tú no quieres reconocer esos cambios. Tú no reconoces su amor. Porque estás enfrascado y enfrascada. En un amor fallido del pasado. Así que ojo con eso mi Capricornio. Y esta es la predicción para ustedes en esta semana. Nos vemos en la próxima predicción. Mil bendiciones para todos. Chao, chao.